Estás te mareando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mirar no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil